Tuve cuatro días consecutivos en un centro médico y luego fui en Santiago y ahí despejamos la duda de que pudo haber sido esto y comenzó el estado de emergencia. El equipo de voleibol femenino hasta hoy es el único conjunto que va a representar a la República Dominicana. Me explico, en Juegos Olímpicos 21, los demás atletas corresponden a deportes individuales, deportes individuales. El equipo de la Serena del Caribe en voleibol es el único de conjuntos, pero anote ahí, señor Riquelmi Rosario, desde mi punto de vista, bajo la gerencia de José Gómez Frías, el equipo dominicano que irá al Preolímpico a Miami a clasificar va a lograr la clasificación. El equipo que va para allá. Entonces tendremos a voleibol y tendremos a béisbol en el regreso de esta disciplina deportiva. Eso será ya en junio, aproximadamente. José anunció que va a contactar gente como Melky Cabrera, gente como Edwin Encarnación, que José Bautista dijo, yo quiero estar ahí. Carlos Peguero, de los gigantes, ya quiere estar ahí. O sea, vamos a tener un buen equipo en el Preolímpico. No, sin duda alguna, un núcleo de veteranos que debe darnos el paso también para ser otro de los equipos en conjunto que estaremos en los Juegos Olímpicos de Tokio, que ya se acerca la fecha. Decimos acerca, porque estamos ya prácticamente más de la mitad del mes de marzo y los Juegos Olímpicos serían ya el próximo mes de julio. A final de julio, del 23 al 8 de agosto. Así es correcto, del 23 de julio al 8 de agosto. Eso es correcto. Sabe que la selección dominicana masculina, sub-23, y con esto pasamos a otras informaciones, dará inicio a su camino por el boleto Tokio 2021, hablando precisamente de los Juegos Olímpicos de Tokio. Los dominicanos dirán presente en el Grupo A, junto a México, ahí también estará Estados Unidos y Costa Rica. Serán los tres equipos que nos van a acompañar en ese grupo. Su primer reto entonces será este jueves, ante la selección de México, en el Estadio Jalisco. Ese partido será a las 7 y 55 de la noche, hora dominicana. La tenemos difícil. La tenemos difícil, querido Jorge, para ir a los Juegos Olímpicos con el equipo de fútbol. Lo que tú hablabas es de fútbol. La tenemos difícil, pero el tan solo hecho de estar ahí, de clasificar y estar ahí, de buscar ese pase, yo creo que es el gran logro de la República Dominicana. Que comienza un proyecto, señores. Ocho años no tenemos bien cumplido. La Liga no ha comenzado. Lo hará el 17 de abril. Y decirte, México en el área es la potencia. Estados Unidos siempre se viven batallando. ¿Quién es el monstruo de la CONCACAF? Entonces, estamos hablando de dos países muy grandes en cuanto al fútbol se refiere, y más en una categoría, que ya te da el paso al profesionalismo. De hecho, ya hay profesionales en ese nivel. Muchos profesionales, ya como juveniles y jugadores jóvenes. Y Costa Rica, que mucha gente puede escuchar, Costa Rica. Mira, Costa Rica es otro equipazo para el fútbol. No lo serán en baloncesto, no lo es en béisbol. No son mejores que nosotros en esa disciplina. Pero en fútbol sí. Entonces, es bueno ir con las expectativas siempre que tienen que ser las correctas. No podemos ponerle a los chicos nuestros una gran responsabilidad que vayan a cumplir con un trabajo y a buscar la clasificación con todo. Pero el país debe estar preparado para conseguir cosas que no necesariamente sea la clasificación. No, y en ese grupo, Junior, como tú mencionas, México, que es una potencia en fútbol, Estados Unidos. Y te iba a decir que Costa Rica, eso mismo que tú decías, no deja de ser tampoco un rival fácil. Compite con los dos. Sí, me parece que el deporte oficial de Costa Rica tiene que ser el fútbol. Así es, o sea, que tenemos un hueso un poquito difícil. Sabes que hablando de fútbol, y en este caso refiriéndonos a la Liga Dominicana, pues ya tú mencionabas, hoy estamos a 18, o sea, eso quiere decir, estamos a menos de un mes para el inicio de la temporada 2021, que será el próximo 17 de abril. La Liga Dominicana de Fútbol nombró a Jorge Allen. Bauer, Jorge Allen Bauer, sí. Sí, lo acaba de nombrar. Como director ejecutivo. Director ejecutivo para esta próxima temporada 2021. ¿Sabes que la Liga ha estado trabajando mucho en cuanto a este tipo de cosas y en torno al montaje de la temporada 2021? Te puedo decir, mira, ahí está Jorge. Mucha gente lo conoce, el hijo del gran Rolando Bauer, que estuvo con un equipo de fútbol, precisamente con el mismo nombre, en la Liga, a principios de la Liga. Un hombre de fútbol de muchos años que es extranjero y que ya tiene una vida en el país. Él le dice Jorjito a su hijo. Jorge Allen, este señor que está aquí, su padre le dice Jorjito. Y esa es la manera de nosotros tener a un hombre de fútbol que va a sustituir al español Francisco Payot. Francisco tendrá una nueva, tiene una oferta de trabajo en México y debe ir a cumplir con eso. Por eso se abre el camino del nuevo director ejecutivo. El presidente de la Liga es don Manuel Estrella, no tiene nada que ver con eso. De hecho, es don Manuel quien propone, quien a los clubes. Yo estuve presente en la última, bueno, en la penúltima reunión donde se ponderaron dos nombres. El nombre de Dinardo, que estuvo al frente de Rodríguez, estuvo al frente de la Liga hace un par de meses o un año aproximadamente. Y también Jorge Allen. Entonces Jorge Allen recibe la oportunidad de ser el director ejecutivo de la Liga. Me parece una tremenda designación, un hombre que va a ayudar mucho al fútbol dominicano desde la Liga profesional. Y decir que mucha gente pregunta por qué no han comenzado los entrenamientos del equipo de San Francisco. Debo ser honesto, a mí no me gusta estar escondiendo cosas. El equipo ha tenido inconvenientes con la decisión, con la logística, con muchas cosas que tenemos que cumplir con la CONCACAF luego de un año de no participación. Y entonces, tomando en cuenta todo eso, nos hemos tardado. Es muy probable que el equipo vaya, pero hay posibilidades de que no vaya. Eso va a depender de hoy a las seis de la tarde. La última reunión que tendremos para tomar esa decisión. Y obviamente el presidente del equipo, Nelson Rosario, el doctor, tendrá la última palabra. Tendrá la última palabra. Vamos a tomar una decisión ya oficial porque estamos a un mes del torneo y esto es un torneo vaquebol que tú te reúnes dos semanas antes y está súper bien. O de béisbol también, que es un mes antes que tú practicas. En fútbol no debe ser así, debe ser mucho más tiempo. Y de cara a una temporada que es larga también. Bueno, una temporada promedio, promedio de seis meses. Sí. Hemos tenido más larga. Vamos a recibir a doña Felicia que está con nosotros. Doña Fela viene con nosotros siempre porque trae el café del...